Allá, en tierras atrás Allá, creció el niño, que se hizo muchacho De allá, fue mi parecidad Mi parecidad, hacia donde Los sueños, prometían abundancia Allá, en tierras atrás Allá, en tierras atrás Y que vos Allá, un caserío Allá, un palacio de cuento Allá, los sueños Allá, en tierras atrás Allá, las semillas Allá, se formó el hombre El hombre que emprendió su viaje En esperanza Allá, de allá De allá De tierras de De allá De allá De allá De allá El niño que Se hizo muchacho La nostalgia Le pide Que vuelva De allá De allá Más atrás.